Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, muy buen día. Bueno, este último fin de semana, uno de los temas que tuvo mayor centralidad política fue la reaparición en el escenario de Máximo Kirchner, en un largo reportaje que le dio promedio, y que merece que hagamos alguna consideración, ¿no? Digo, un chico que insiste con algunas posturas que no le hacen ningún bien al frente de todos, ni a las posibilidades electorales que tenemos para este año. No quiero ser recurrente, pero hay cosas que hay que volver a preguntarse, ¿no? Y a decirlas con absoluta claridad. Ahora, yo no quiero hablar con Cristina como si fuera una estampita, este, y estar en una fuerza política donde primero no haya debate, no hay un solo ámbito de debate en el frente de todos, sino lo diría ahí, no acá. Las cosas que digo acá las digo porque no hay ámbito orgánico. Entonces tengo derecho a decir acá en este micrófono que el peor error político de Cristina, entre tantos, ha sido haber cambiado al kirchnerismo por la cámpora. ¿Cómo, Luis? Sí, agarró a todo el kirchnerismo, nos tiró a todos a la basura, y puso a la cámpora. Y puso a la cámpora, lateral, aviesa, sin haberlo discutido con nadie, ¿no? Y puso como jefe de la cámpora a su hijo. Digo, a ver, ¿cuál es el mérito de Máximo Kirchner para hoy ser jefe del Frente de Todos? ¿Sin hijo? Y la verdad que no. Sí te cuento el caso de Ricardito Alfonsín. Digo, Ricardito Alfonsín es embajador en España, del Frente de Todos, y tiene un papel irrelevante en la Unión Cívica Radical. El ser hijo no quiere decir absolutamente nada, y no te da ninguna autoridad. La única que da autoridad es la lucha. La única autoridad se construye en el fragor de la pelea con la oligarquía. No sé, hijo de... Bueno, le da el poder a este pibe que sigue diciendo que fue un error haber arreglado con el Fondo Monetario Internacional. Digo, tú cuando le escucho decir estas cosas, digo, bueno, Máximo Kirchner es una especie, una mezcla de Dualde con William Bregman, ¿no? Este, por un lado, Dualde a la hora de poner aparatos, crear cargos, manejar cajas, este, recaudar, este, aquear. Bueno, de esa manera Dualde. Y después Miriam Bregman cuando te pone con cichas trocas, no al pago de la deuda externa. Entonces, ¿cómo que querían? Este, Máximo Kirchner. ¿Qué quería hacer? ¿Qué fue? Andá preguntarle a los venezolanos de nuestra vista, compañeros, muy queridos nuestros, ¿qué pasó cuando ellos entraron en default? Se fueron 10 millones de venezolanos, y durante cuatro años vivieron la mayor tragedia de la historia, que ahora entre Lula y Alberto Fernández estarán tratando de recomponer y de recaudar, ayudándolo a Maduro a salir del pozo en el que estábamos. Plantear el no pago de la deuda externa es una enorme pilotudez, y no se puede soportar que este pido, en nombre del frente de todos, siga diciendo semellante que lo tuve, ¿no? Me parece que hay que cortarla con esto. Y además me parece que el frente de todos tendría que crecer en democracia, crecer en unidad. Es necesario que este año haya paso, y que las pasos sean abiertas, democráticas, que es necesario un frente de todos que articule muy fuertemente con el PT brasileño. Acá, muchachos, hay que tomar nota, se acaba de ir, el jefe del PT brasileño, el presidente de la República Federativa de Brasil, el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, estaba muy enojado con Cristina Fernández, a la que no le dio la reunión y no le dio audiencia. Sí, esa misma Cristina Fernández, que jamás, que jamás fue a visitarlo a la cárcel, estando el preso. Es más, me enteré este fin de semana que Cristina Fernández le dio la orden, Alberto Fernández, que no fuera a verlo a la cárcel. Y Alberto, desoyendo las órdenes de Cristina, siendo presidente de todos los argentinos, fue a verlo a la cárcel, acompañándole el momento más difícil de la historia de Lula. Bueno, ahora se la cobraron a Cristina, y se la cobraron mal, mal. Cuando ella es víctima de la persecución, toda la solidaridad. Ahora, cuando persiguen a los compañeros, nos hacemos costados, nos hacemos los idiotas, miramos para otro lado, cómo es la cosa. Cristina Fernández no recibió a ninguno de los 53 pesos políticos argentinos, compañero de ella. Jamás no se fue, la escucho referencia a la tragedia colectiva que significó el loco en la Argentina. Jamás la escucho hablar en ese tono. La escucho hablar de ella. Solo de ella. Y la verdad, compañera, usted no tuvo un día en la cárcel. Ni un día. Por supuesto que creemos en su inocencia, que la vamos a acompañar. Pero el 6 de diciembre, con miles de compañeros míos, el día que la condenaron, salimos todos a la calle, mientras los que gritaban durante dos años, que si la tocan a Cristina, que Quilombo se va a armar, se quedaron todos en la calle y se hicieron los pelotudos, ¿no? Bueno, es un tiempo de controversias. Yo creo que hay que despejar de Máximo Kirchner y de cosas por el estilo el futuro político. Y tenemos que encaminarnos a consolidar también las candidaturas. Yo creo que si queremos decir que el frente de todos fue exitoso estos cuatro años, hay que plantear la renovación de la candidatura de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. Estamos por igual, sin ninguna dificultad. Si no hacemos esto, y si detrás de todo el mundo no se une con madurez, le vamos a abrir las puertas del infierno para que vuelvan los amarillos a hacer lo que están dispuestos a hacer, ¿no? desbastar el Estado argentino, perseguir a la clase trabajadora, eliminar sus derechos y construir una patria para 500 familias ricas. Bueno, vos tendrás que elegir dónde te parás. Y de acá, con mucha valentía, le digo a Máximo Kirchner, Máximo Cortala, lo mejor que podés hacer es callarte la boca. De acá la selección. ¿Estamos? Mucho más fácil para mí es hacerme el estúpido, ¿no? Mucho más fácil es hacerme el tonto, mirar por otro lado. ¿Cómo vas a confrontar con Cristina? Aquella es una especie de semidioso hoy en la fuerza política. Bueno, lo mejor que pueden hacer es bajar el perfil, muchachos, y ayudar a que haya unidad en frente de todos. No quiero ver más ministros como Guardo de Pedro diciendo que el presidente de la república no tiene código. Bueno, si no tiene código, renuncia y no, date. Ahora, decís que no tiene código y te quedás, por los cargos, por la plata, ¿por qué te quedás, pibes? Si realmente Alberto Fernández no tiene código y te quedás. Es lo mejor que podés hacer. Bueno, disculpen la dureza, pero siempre he sido así. Batallador contra el viento, ¿no? Que tengan un excelente día. Abrazo grande. Dispersos las sombras, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama. Batallador contra el viento.